Música Complaciendo peticiones Música 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 grande Pungan patriota www.tele.civil.cu y naturalmente también consensi.civil.cu consensi.civil.cu y si voy a carregar el programa siempre voy a consensi.civil.cu y voy a poner el programa como no mirar, como no escuchar voy a poder tener fecha una buena noche no sé que no sé de un buen consensi civil no stay back aquí en la tarde, en la noche tengo que llegar a la mitad de 8 día 8 de julio claba, si no nos pasa mitad de año que voy a vosotros hop y speed a trobe de diciembre para volver a volver a un año pero tranquilo, nos tengo mucha información para vosotros de gente sobre la luna no que está bien aquí y con eso está pendiente, nos puede escuchar los ministros de presidente ya sabrá, anunciando y con cosas que están claras para arrancar de proyectos sociales que lo van a tomar lugar de nuestro barrio este corazón completo lo van a sentir que está contando a gobernar y ya vosotros pueblo soberano es un que está así y cosas que tengo así manera mestre está sirvi y hace todo lo que está para bienestar de nuestro pueblo nosotros queríamos a nuestro invitado Ivy Rosalía Estássia una buena noche y también señor Chie Sidney Provence Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Radio Fidente Buenas noches contentos de estar junto con vosotros hoy en noche y todo el momento para nosotros darnos una información valiosa así Un buen semana Dame No solo un buen semana bendición Ese man que te va a vivir un semana Hope pero Hope Carca Yen de información Yen de cosas y así Trabaltín Naturalmente Fía de Pueblo Soberano Pómenza Nos No Está Sinta Keto Así Si Ahorate Ivy Nos está De aire Ahorate Y També Me tengo Bisa Ivy Por Explicar Nos Que Dubai Nos And Don De Servicio Gratuito Cultur Interesco Santín Pa Na Wardo Sir Pa Nambina And 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 Lo Qual Me Digo Pisa També Por Fin Por Fin Ese Man Que Normalmente Tu Ya Rason Ya Bien Sede Dabri Normal Pa Do Un Servicio Ford De Nuevo Porta Nanta Abri Nost Te Alrededor De Un Or Tare Dos Dos Or Depende Sobre Nost In Cliente De Bini Dem Pausa Dinan Trabal Nost Ket Aguard Nant Tengo Dos O Tres Horting Tren Pan Y Nost Dune Servicio Si Si Duse Manera Bocsanku E Rese Dabri Turgel Luna Ya Rason Viene Pero Awe Nost Comisa Sal Carnet Eso Por Fie Nost Beis Amanda Amanda Pan Kumi Nost Pone Aparato De Saca Carnet Deng Servicio E Awe Nost Saca Dos Person Acaba Su Carnet Para Nos Funcionar Pus Ala Maraviosamente Mayang Cujos Que No Ebor Nost Tain Sede Es Nang Kupo Bini Mayang Me Inta Ford Mayang Me Inta Bini Pero Nost Traando Riba Elisa Nang Kutin Nac Kaba Nost Tabe Seta Hincan Deng Sistema Anto Ora Person Bini Automatamente Et Un Nombar Nost Saca Su Portret So Pus Ya Nost Tain E Sina Kutin No A Lista Ainda Ford Mayang Kujos Ket Tain Portimidat Pabu Has Yen A Bolista Paga Contribución Si Pus Nost Tain Lista Duna Carnet Sin Contribución Tain Coopera Contribución So Tain Importante De Sire Trabal Saca Carnet Inscribir Como Miembro Y Inscribir Como Miembro Dis Pueblo Soberano Tain Miami Nuevor Ai Fik Kanto An Tain 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 Sede Tain 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 la primera vez, una luna para mí con la elección de octubre, de octubre, tres años pasados. Nos estábamos tratando, comenzamos, siempre, no se comienza aquí también cerca, me da papi de nosotros, pero nosotros comenzamos, nosotros tres, nosotros cuatro, entonces nosotros comenzamos a ser voluntarios, y todavía con salarios o sin salarios, nosotros tenemos que traer, pero ahora que nosotros colaboramos con el ministro, para que nosotros quitan con nuestro trabajo en la sede, para que tú, más trabajo, nosotros ponemos más trabajo en la sede, por ejemplo, me trae en barrio también, me trae en barrio, me trae más tanto de barrio en la vista, con dos grupos de grandes, más grandes, y naturalmente con nosotros, como debe ser, ¿no es un buen pavimento? ¿Nas cosas? ¿De nombre? ¿De nombre? ¿De nombre? Que me trae un cantor también en el centro de barrio de Santa María, para que tú, ya web, y normalitas, ya más me entra también, me trae en la vista para recibir quejo de nosotros grandes en el barrio, entonces, me trae esa academia, ya más me entra, con ya ves me entra. Ahora, ahora, con eso, con esta sobra, está, mi trabajo en la zona, si tengo una reunión con el ministro, que me siento acerca de mi reunión con el grupo, de enfoque, de diferentes calidad, mi trabajo en ese, o me trae esa, si me trae esa, mi trabajo en la zona, eso va a partir un poco y ahora mi trabajo en Nantame que viene mi topo y movíble de mi trabajo aquí es inmenso, es aquí tan soberano en grande, pero mira es inmenso que es el trabajo de nuestro líder, con el dedicar a nuestro pueblo, yo no tengo visto soberano, vamos a estar orgulloso pasó más que gente no dice, of Nantawak cuánto gente ha bien sede lo que vosotros tengo que comprender es que nuestra sede está abri y nosotros brindamos este servicio aquí gratuito y nosotros tenemos para vosotros, y nosotros que la crítica de que nuestra sede no está funcionando y nosotros que no está funcionando entonces, Nantawak, que con nosotros para nosotros, para vosotros comprender que la cosa no está, que nosotros no está abriendo, Nantawak no está sin nada Nantawak va a ir a ir a reclamar y Nantawak así como si fuera nos costa lo que con nosotros está así tiene bon que nosotros está así no está bon o no tiene gente vamos a ver que nos está así pero nos tenemos que vamos a ver aquí con nos está así nos está así entonces lo que con nos está así nos está así para tres años acá va a ser vivo exacto concepto social del pueblo soberano exacto y manera de así aquí también la diferencia no va a ir a la radio va a ir a reclamar va a ir a ir a ir a ir a la malo del pueblo soberano personas ni uno está así nada a vosotros a vosotros a vosotros a Ivy a vosotros a vosotros a vosotros que más señor ¿a vosotros estáis ¿a vosotros estáis viniendo por de Holanda pero ahora me está dentro con el camino me voy a pegar más que el chifo de la reunión de la plataforma de war me está bien sobre mi misterio de su sostén sobre la mesa un trabajo aquí que me acabo de graduar como traductor social no, me está traductor social 40 años para todas las cosas nosotros nos íbamos a y pero los vamos a subir para nosotros si nosotros no estamos nosotros no vamos a subir para sobre obtener capacidad para sobre obtener habilidad para sobrevolucionar dentro de la red de trabajo con amplio aquí en la casal para hacer que trabajemos aquí en el bumbón para seguir desarrollando para seguir las cosas cuando me decimos que te mandas manda pan con tabo de manera octopus manquera para sobre el lugar y una luna, tú riendes el problema está en la sede, no tengo bien con él, no tengo bien con él para poner la solución pero ahora en realidad bien siempre la bien de un porra su problema está acuido, ahora tengo que operar y ríder si ríderas, si su cosco es derecha, tengo bien para sobre, está si ríderas, si ríderas 10 para 10, 5 ríderas para día den errati, hora y limitare, 10 para 10 horas esta ríderas, esta ríderas no tiene espacio para poder ayudar a gente de manera que quiera, ¿vá comprender? antes de ir, no tengo cinta largo tengo, tengo, voy a trabajar, tengo, voy a trabajar pero tú ríderas está comprendido, sí entonces ríderas, es saco ahora, no me sé bien con ríderas, no me sé bien con el tiempo, si porque para el problema puedo ayudar a solucionar el problema para sobre, no comprender ahora que con 7 no hay 7 no hay, sí pero tiene un paquete muy grande por fin, mamá, te algo así tiene un paquete muy grande de parte, ahí van a diminuir a mí, está más, muy vivo con la serie de pueblos soberanos para mi por, como te dice, van op para por van op sí recibi recibi es problema entonces cuando tengo delianas también es un parte que tengo para ser con ellos es un parte de parte jurídica que tengo para ser pero eso no tiene no tiene no tiene nada para ver entonces ¿qué pasa? me tengo así un pida y es sobrado ya 7 no hay 7 no hay 7 no hay para nosotros porque de acá no hay también me llamaron a Jaime me llamaron a Jaime para mi sienta en el cantor para ayudarme con la parte jurídica con la parte de justicia que me voy a decir hay una banda 7 no hay 10 veces entonces me ayudó el cliente aquí entonces me llamaron a Jaime y me llamaron a cantor ¿qué es lo que está haciendo? esto acaba esto viene más que bien trae a Jaime y se viene tal hora en tal hora nos ayudó entonces así nuestros coif tú as para no nuestros coif no tiene que tú por hay servicio pues acepta un servicio entonces no se da un servicio por nada gratuito gratis sí interés ese es motivo el mes un agradecimiento grande para Bosán para lo que Santa Asia con Chi con Red y también todo sobre la de Udabe nos tiene presidente también que está en todo día Rosario también para tener lugar en ordo para recibir nuestra gente nos agradecimiento es grande para Bosán y también me quiero que todos nos acercamos para su problema no no saco problema de más acudo con raya un rende para escuchar y acaba babay y presión con más que 50% por chica especifica un rato de para santa con pero nos agradecimos en grande mente para lo que trabaja para nuestro pueblo y nos parte de aquí ¿sí? Sí Sí Nos comenzamos el día 9 de de 2010 y me podrá solamente tres días a semana y de nuevo para el sur ok no estoy de acuerdo pero en mal comenzamos a tener un gozo todo día hasta el weekend ya estaba noche pero ahora que no hay gobierno abrir pero lo que se improvisa podemos haber único partido que sucede está abrir todo día único partido en el mundo para nosotros siempre no está ropa y caso no está del con ahora que hay que trabaja como colaborador de ministra nunca nunca me miré colaborador para nosotros eso es broma pero hay que hay que colaborador y todo el todo todo el comienzo sin nada gratis es un típico que nos compartimos con otro de nosotros sin pedir nada sin reclamar sin nada ya para sombra angela camisa de más tan de parte de labor o me se en pera trapo en no mes 30 de arreglo timbeta hopi sen en and an back an to nami y se mi caro va tu rende wak mi bom nunca mató un de seco no ende nunca 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 man tu sorte oferta tu costa trece pero mi satisfacción de más gran y ahora mi mira quien gana su caso que la justicia aguardó para abalecer entonces esta mi pago nos traté ahora que un poco de nosotros nos tenemos mi caro y arriba copi amada nos tenemos copi carta carta para dispensación carta para abogado para todo tipo de cartas y manera hay para mis ores que me abogado abogado no está gratis no está gratis entonces no está serio confía de nos que ahora nos sabemos que nos ganané ahora nos sabemos que nos ganané para que es un chiquito que nos tenemos beneficio no pensamos que nuestros amigos nuestros brothers nos estávamos en un programa en la radio nos tenemos un tópico de labor del lante nos han basta llamar que está nervioso para no compren nos entonces mi que bote cosa que es que compren de compra no está un mensaje nos tiene lo cual el me magno will es para atrás para no estar sincero honesto sin corrupto entonces cae en nuestra cana nos me está triste con 10 mil 15 mil 20 mil no pib que 100 mc cos bo mesa pan 100 lo que como a bille que bisa un luna pasar dis para que pens riva en de cot co understand dis para que pens riva pensionado entonces dis para que riva en minimum loan no si me se dren 100 entonces abro que 10 25 mil florín no pod dren 100 bota busca tu sord cos se bota director de empresa bom mes de un contatista de un primo de empresa para se trabou para semb bim mene asunto también mesur nos que pagou lo que está un cos para gente ganar fácil sin assinada para som brame tibisa si bota lucha no trabou via de un bero de lucha de florín 30 florín para kiko dina lucha bag dine un contrato dine 20 25 florín para hora la get tra basare un contrato la get basare un contrato para ser menos entonces en amita quiere poder soberano para así para sombra de en campanha en nuestra beza con nuestra beza lo máximo posible para el pueblo lo que merece para nosotros tende a handshake rumanan madil con más mil hentos para trabajo más mi miran ningún gol y handshake de habuso cuando tomo lugar ahora aquí epidemia 5 6 7 años cuando depender los 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 para modificar las 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 No traduzo, es un acto de tambor. Si te dio el papel de tambor, me dijo que leyes a un responsable. Porque nosotros nos sentimos que esto es algo, de manera que yo recuerdo que nos sentimos por, en verdad nos sentimos por, y ahora, me voy a ir back, paso, teniendo, paso alfidememente, que me da Helmin Will Sabisa, todo lo que nos sentimos arriba en nuestro país, y nosotros nos sentimos que está en la cabeza, para que los bairros, está en el grupo, está en el canto, en el clandestino del barrio, para que la carnet es falsa, la cédula es falsa, la guerra de la gente es falsa, la rabia es falsa, la estadía es falsa, todas las cosas, entonces, quien nos sentimos, nos sentimos, que nos sentimos un montante de placa, para que nos sentimos, todo lo que nos sentimos arriba, entonces, 100, 100, 100, 100, la rumanía es la cosa más importante, tranquilidad, honestidad, felicidad, un consenso, de manera que me avisa, tiene, no tiene consenso, para que nos sentimos, preferir, matar a abo, para que nos viva, entonces, para el soberano, nos sentimos, muy claro, con una verdad, seriedad, pero, todos los años, nos sentimos, de una tristeza, inmensa, y no hay baía, por eso, nos sentimos, pero, romana, lo que sí, nos sentimos, que la verdad, es, honestidad, un gobierno, sin corrupción, de ella, entonces nos tengo menos ahí de corazón, no vi en la radio, en la televisión en el programa, en el papel pero lo que nos ha hecho demostrar eso también entonces, a mí tengo que decir de corazón a mí que quiere fielmente de la filosofía del pueblo soberano a mí que quiere ciegamente de ese ahí, a mí que quiere que un día nos está parado, nos espía entonces con el mundo nos hemos visto una epidemia del mundo con el primer ministro del mandatario del alto de todo el país condena la sombra de la parte de la corrupción la corrupción es peor con cáncer esto come el país por eso que pasa, un grupo chiquito no solo que aprovecha de todo lo que el país, para producir entonces, mitad y mitad de las cosas es inhumano, es injusto es asocial esto es turco con el conto de la humanidad por eso, en verdad manera Venezuela abriga para nosotros no tiene gente con nuestra lesa con nuestra skibi analfabetico entonces, cuando llegamos a la Holanda van a ayudar es un que te más me esté nos me sepa lograr si me te quiere también con nosotros me se sabe sobre la Venezuela para repartir capital para desarrollar para desarrollar la comunidad también pero aquí no hay no ver con leo no está para hacer aquí por eso de manera nos tiene un rico que vire más rico más rico más rico cuando el pobre está llegando a la libertad cuando el mestre está siempre está quedando y bono entonces, la PCI nos da pobreza grande cuando está y ves que está cansado hay que ver no hay que ver si 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 está pensado es un problema de pobreza que va a si nos porraña nuestro capital ahora que si nos mandará realmente cuánto proyecto no se invertir en el camino de esta manera nunca vamos a llegar para en verdad eliminar una parte de pobreza siempre va a llegar sin acabar o que vamos a calcular una calculación millón cuánto el proyecto que en verdad te costa para sobre que traje el proyecto que no tiene que no hay que no hay que no hay que no hay mira con que no hay 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 nunca más pobreza no pobreza eliminar esto queda un problema me da un costo que di una cosa arriba los mandatarios en el año pasado me da espera esto no hay presente esto no hay aquí que tengo un camino que no hay un plan todo todo un plan me ponen los un plan hay un plan ya hay un plan no hay un plan no hay un plan un plan un plan de monumentos en la zona de Newton y nos nos explicamos con cosas pasan de manera que no se 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 pinte. Es decir, me da trapo una de me ahora, con boca. Me da que te bruj, me da un tigma que banda, me da si kiko, me da si como un tigma, es di con boca. Pero con manpower dura 20 años. Es di con boca, me da si un tigma alto, me da si ser un tiki, me da si bota kiko en el hotel, me da un tigma, me da la fortuna, un tigma, con boca. Porque el orden de nuestro manpower es durar 20 años. ¿Qué me dice? ¿Opí bien, después de un plan, no hay un plan sin visión para fracar? Correcto. Siempre. Pero no hay un plan importante. ¿Opí bien, no tenemos mandatario de turno de visa que en el año 2000, no tenemos 5 hoteles en el agua. Es un gran mes. Pero nunca tenemos una visa que no tenemos nada para el hotel. ¿Qué me dice? ¿Vamos a entrar a el hotel? ¿Vamos a entrar a la ciudad? ¿Vamos a entrar al hotel? ¿Vamos a entrar a la ciudad? ¿Vamos a estar camarera? ¿Vamos a entrar a la comunidad? ¿Vamos a entrar? ¿Vamos a entrar a la ciudad? ¿No sabe cuánto permite los filibinos a nosotros? Para nosotros? ¿Qué es increíble? ¿Qué es increíble? ¡Increíble! Yo me dice que tengo un plan para que aquí 5 días, eliminar la cuenta de Busquen de Fó. Por ejemplo, en Venezuela, nos vamos a entrar en Venezuela en 7 y 8, para cada Ucursal, es tiempo ahí, en 7 y 8, para cada Ucursal que entra en Venezuela, nos vamos a poner 6 vinos en el manejo. Un para Cueháua, un para La Cabal, un para Kiko, un para qué sé yo qué. Nos vamos a comenzar así, ahora nos vamos a poner la cuenta de los managers, nosotros estamos a controlar la cuenta de los managers. Muchas gracias. Ya hablé de la gente, mucho, mucho, no manager, pero tanto el jefe de los managers. ¿Cómo te llamas a mi manager? No me gusta, no me gusta el idioma en la India, un tico, un inglés. Pero como se me gusta el Reino, para la escuela, no hay cuatro idiomas que se haces. En Indú, en el idioma, no me gusta el inglés. Yo estoy en el inglés, no se la gente dice, en el holandeses, no podemos hablar con él. Nuestra nación es súper inteligente, entonces, nosotros necesitamos y comenzamos a valorar nosotros. Un señor dice, nosotros estudian, tiene tendencia de hacer algo menos bobo. Entonces, el pueblo soberano no es el contrario, nosotros no es la base para instruir nosotros. Nosotros, nosotros, el pueblo soberano no es la base para escuchar la política. Sí, no, eso es algo que tenemos tres años adelante, es algo muy importante con la visa, porque hay mucha gente que el apoyo es un rookie, porque no es olvidar que casi se ha caído aquí arriba. Porque la gente tiene así tanto miedo de ir adelante porque no es así, que banda bota pará, o que como ideología está, o que está bien. Y qué pasa con el torrento que esconde. Entonces, a base del programa que el señor me dice, nuestro líder, está bata papia en la radio, claro. Entonces, ahora el torrento dice, repa, hay gente que está pensando en el que me. Entonces, el rey con el representante del pueblo, entonces, ahora hay un un hallazco, mesurados, para la visa repa, no se ayudan porque la gente está pensando en la visa, nos tienen, nos gerenan, está en el país y, no, hay gente que está viniendo en la be, o que no es al país, pero la gente quiere más participación. Ahora que puede mirar activamente, pensar, no hay plan, pero hacer realidad esta cosa, energía y tiempo viene más tanto en una mano, más menos más lleno estábamos lo cual me dijo un visado también, ahora aquí en dos lunes tiempo aquí, capacidad de ver el mundo, de manera de comunicar, papia lo cual, porque sentir miedo no está encontrado el miembro que también nací ahora aquí abiertamente no tiene opinión también no sé, llamada, llamada, buena noche buena noche, buena noche estoy en el estudio sí, buena noche tengo que tener gente bobo con bastante alcance actualmente en principio, más adelante para tener gente bobo ¿comprende? ¿sí? eso puede ser emancipación que no tiene para 40 años ¿sí? si, se me entiende todo el negocio fue por 40 años como si, muchos días dos años aparte sobre el ovo y acá, un plástico que tiene gente más amable No es lo que no se sabe. Antes de lo que no se sabe, 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 no se sabe. ¿Vale? Correcto. Ahora, me tiene otra palabra, que se sabe, va a animar a tu endo. Un bobo, su sabidoria está su delante. ¿Vale? Un sabio, su boge data, de enge. ¿Vale? Sí. ya sabes, yo soy sabiduría para que se la voy a buscar, se la hayan pero un bobo tu soy su don, que ella no se conecte es que yo soy un buen instinto es que esa acaba dijimos, compro, es que eso si, el coco también, es que tengo un coco que matarme mi no puedo compro que contiene 40 mil florín 30 y pico, ya tenemos precios y salarios en la caída de la refinería, el corzón, el agua electrónica, que es así, que es así, que es un buen día, no, 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 no. A mí está pensando, tocante de Ebucajel de 250 florín, no, na mi opinión, mi tiene más buena idea, para Kiko, si hay mucho, no, stop con su lor de hate, cuida cosas con otra divo, ya, si un hende, no que pagué, está cuida cosas, otra gente también por usar, también era para Kiko, si hay gente, cuida zapateapa y cosas, no hay nadie, ya, si voy a estar flotando, ya, como cross, paga, está cuida, ¿sabes? Sí. Ahora me tiene otra cosa, la más principal, mi están sacando Madame a Willy explicar su alma, a instigar gente, como motivo de chete cosas para lalica, mi está 36? No. No, no, no. Esto es 3. No, 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 no está verdad. ¿No está verdad? No. No, no, no. Lo que es que no dice, ¿está? Por motivo de Wills, pueblo de Ahab, pueblo de Ahab, pueblo de Ahab era sumamente inteligente, entonces no era corrupto, no era más lo que no dice, sino a la gente. Sí, sí, sí. ¿Vanera atender? si si correcto no a mi no atendemos ok mientras que bobe mas capté edique otra gente nadie mas protestada si si ahora esta cobarde asi nena no me caiga ahora esta porque esta la gente es de la pregunta si si no ok si 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 que se haga la paz, pero nunca en otra parte su opinión para hacer suerte cosas. Gracias por escucharnos esta noche. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias. 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 Increíble. 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 tanto seguro Henry Eisen y tanto labor a mí no estaba con un team y teníamos un team que salió para la clase tras dos también nos no tenía reserva para nuestra para toda gente y me da me da mi te dice nuestra para toda el partido también para la gente con nota de nosotros también está bien es más un partido político que se llama a mí para eso no manda gente que me romanan la que nos comprende es cosa que es bueno nos no está que no nos tiene gente que ahora viene también se te dice señora me nota de partida aquí me nota miembro me nota con pueblo soberano pero me viene que problema que va sobra me no 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 but welcome para sobre aquí nos trata con gente nos trata con lo político nosotros trabajamos con gente es importante gente tiene problema gente no tiene solución gente nos tiene ayuda para mañana con Dios que por vivir a la rocea más tranquilo y para dentro de su casa también tiene tranquilidad más 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 y más señor provincia y manera con la quita y no feita paul kiko tabas de casa que manejo a visitar y dos trabajadores en cabines que buscan para mostrar a la nana que yo con la hora de pagar bol de prensa con la quita quita na feita bolsano fukikota para de enano lujo No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 No, absolutamente. No, absolutamente. Imaginaba algo extra, pero ahora vos no tenés más, vos vives para seguir normal. En total, ese es mi que dice, yo pibia, gente para que tú trabo budget, trabo budget, bota salí, for de édolo más lié. Pasó, hubo el servicio que tiene tres en el poder. Hubo el servicio que tiene tres en el poder. Y, basa, el análisis de el poder pasó, esto es de un gremio. Así no está. La gente, con la vida pobre, es un negocio, de repente, con esto que se ve malo, belastan, el aparato de cosas, no es el lugar de bancarrota, es la vida pobre, no es nada. Entonces, es gente que está más pobre. Químicamente, es un salario, pero el salario es casi un millón de cosas que no puede aportar nada. En el casino, en la fiesta, en la fiesta, en la fría, en la fría, porque no es un millonario de un día. No es un cobre, no es un cobre. No es un millón de cosas que no es un millón de cosas. En la ría, un millón de cosas que no existen. No es un un millón de cosas que no existen. No es un millón de cosas. es un millón de cosas que no existen. El millón de cosas que no existen. ¡Undierto! ¡Quim Dios! ¡Guimpea un millón de Secondo! así que es un millón de cosas. Yo, ¡Cuándo youen! El Calle de Beta. Entonces, el mundo está basado en su mes arriba, costa un lujo. Entonces, el mundo está basado en su mes arriba, costa un lujo. Entonces, el mundo está basado en su mes arriba. Entonces, tengo un mes realístico. Si uno no va a ir a la escuela, que no estudia, no está basado en su mes arriba. Imagina el mes que la gente está basado en su mes arriba, que no está basado en su mes arriba. No es de 25 mil euros. Entonces, el trabajo que es para estudiar la capacidad. Si uno está basado en la universidad, si el gobierno está basado en la universidad, ya está 50, ya está 50. Se está 30, ya está 90. Porque hay un salario que va a seguir desarrollando adelante. Entonces, ese es nuestro día. Entonces, también para todos los trabajadores, también para afiliar en un sindicato. Entonces, aquí está para Lucho. Ahora de Lucho va a mencionar que el salario de $30,000 con el ICC no está correcto. Ahora de Lucho va a mencionar que el salario de $30,000 con el ICC no está correcto. Ahora de Lucho va a mencionar que el salario de $30,000 con el ICC no está correcto. Ahora de Lucho va a mencionar que el salario de $30,000 con el ICC no está correcto. Ahora de Lucho va a mencionar que el salario de $30,000 con el ICC no está correcto. Ahora de Lucho va a mencionar que el salario de $30,000 con el ICC no está correcto. Ahora de Lucho va a mencionar que el salario de $30,000 con el ICC no está correcto. El salario de $30,000 con el ICC no está correcto. Ahora de Lucho va a mencionar que el salario de $30,000 con el ICC no está correcto. Ahora de Lucho va a mencionar que el salario de $30,000 con el ICC no está correcto. El salario de $30,000 con el ICC no está correcto. Ahora de Lucho va a mencionar que el salario de $30,000 con el ICC no está correcto. Y el salario de $30,000 con el ICC no está correcto. No del Parlamento, pero del ICC no está correcto. Ahora de Lucho va a mencionar que el salario de $30,000 con el ICC no está correcto. El salario de $30,000 con el ICC no está correcto. Pero el ICC no está correcto. El salario de $30,000 con el ICC no está correcto. Lo más claro diría que cada miembro del Parlamento responsable de un político partido, no tiene cargo y responsabilidad. Correcto. Entonces, el pueblo soberano va a intermitir en el medio de la escena de los partidos para mostrarles si o no, si o no. Cada gente tiene que ver con las personas a lo largo del pueblo. Exactamente. Y con los partidos. Al final, el pueblo soberano está alerta de la conversación. Si, el pueblo soberano está realizando el Partido de la Segunda, si vamos a darse cuenta para que el pueblo se ha admitido. Y si, la coalición no está instalado, puede votar para el ICC. Si, la gente no está sentiendo. La gente está representando el Parlamento. La gente está en la solución. Lo que quiero hacer es compartir mi pensamiento con ICC. Y también es que nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Laboral. no está dentro de su banda no está si me está consejero no está consejero, no está vigilar rondeo dije para tu costa de manera me está, según regla ¿qué cosa pasa? otro colaborador de otro partido cuando está de un callejón de con nosotros no está llamando, si pasó también tengo llamando para cierto costa pero a mí impobisa no tener que pasar con el salificador, ¿verdad? ¿viste? nosotros tenemos un callejón de con nosotros pueblo soberano tiene que usar para su gente no hace cosas de manera que el pueblo está y no está movida si, nuestra turca no está en el país nosotros no está en el día de traer el computador no está movida y esta cuenta para cada partido no está instruir el colaborador con el que tiene que hacer es el colaborador y el ministro y la gente está pensando también con nosotros en el día de traer el acto nosotros tenemos bandas de ministros uno vamos a estar en la altura ¿qué cosa pasa? del servicio ahí vamos a estar en la altura contar vamos a estar en la oreja con el ministro y el fono vamos a firmar nada para el ministro vamos a firmar nada para el ministro vamos a firmar nada para el ministro vamos a firmar un speech para mí el speech que vamos a firmar vamos a firmar un acuerdo 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 vamos a firmar un mandato el ministro para comprender que no está en su banda está partido a Butanam para el partido para querer y confiar en el que le va a bajar el ministro y no está en su sorpresa el ministro está con poco de todo el cross de su banda contra de su banda para hacer fesbol que tiene fesbol no hay problema con la prensa y no va a ayudar el ministro para que le va a bajar de que se está el ministro para el ministro para el Riverfield para el ministro para el trado de la Riverfield No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. Ahora me estaba también lidiando en el sindicalismo, pero me estaba en el sindicalismo en el siglo XVI, donde se centra el más grande de la sociedad también, donde se han semelido con Erwin Cunce y otros. Pero hay cursos en San Domingo, en Venezuela, que es el curso de la gente que va a avanzar. Entonces, la gente va a ver, donde se concentra la gente, es la palabra solidaridad. Entonces, dado un momento, hay dos trabajos, porque hay capital, pero hay un trato de trabajos, es el mes de trabajo, es la fuerza laboral, es un hobby poderoso, pero no se concentra el momento. Entonces, el trato de realizar, con poderoso, está en el sindicato, pero es una y una fuerza, si para un lugar, un día solo, entonces la gente va a asumir la responsabilidad, que es una y una fuerza, entonces la gente va a asumir la responsabilidad, entonces la gente va a asumir la responsabilidad. Correcto. Entonces, en el momento, hay un trato de trabajo, pero en el momento, hay un trato de trabajo, pero en el momento, hay un trato de trabajo, y es el cual con nosotros, el máximo. Feliz memoria. En el momento, hay un trato de trabajo, porque hay una responsabilidad, hay un trato de trabajo, y es el que hay un trato de trabajo, necesitan la responsabilidad. Entonces, hay un trato de trabajo, por lo que hay otra de trabajo. Bueno, hay un trato de trabajo, y hay otro. ese ahí nos tengo realizado a dado momento ese ahí está mi compartición para de noche gracias y por ahí es Nanna St. Marta un saludo para St. Marta también y a Holanda completo justamente en el teatro Buenas noches, amada Buenas noches, buenas semanas Igualmente Gracias Sí, vos sabías es una discusión que me sentí que es por la tristeza de la noche de el nombre de cada partido que se llama en la arena también cuando me dice de comisario en la bolsa siempre me tiene un problema que cualquier persona ama de la biblia no necesitando la coalición lo que dañaba el problema Exactamente Entonces, no voy a ir a la frente a la vida de tu cosa no voy a traer la coalición Ahora voy a picar pie voy a tener que picar más pie antes de la arena sobre el tiempo para gobernar A mí me dice si me da un partido me da arma vota para mi partido también gobierno Es preocupación necesitar para mi partido hacer lo que me hace para mí Exactamente No voy a sentir el ambiente lo que quen a Butaquén que la que siempre el pueblo juzgué el pueblo juzgué el pueblo juzgué a mí como partida que te den para traer el bienestar es un país si nos veis en Tahuacos quente y tengo nuestros líderes que la parte que la parte que la parte de la parte el tiempo no no la parte de la parte de la parte que la parte está molestando la parte de la parte no está bien si está picando piu 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 como es cosa en tal caso de que comete el estrés porque la persona es tanto para que no se vea en la coalición que se vea en la coalición que se vea en la coalición que te mete dentro de su cartera que te mete van para nos hacen nos van ahora ahora la elección llega el pueblo juzga que nos hace para el país si no nos metes para el pé nos vamos en el lugar si te hay problemas que es un que no me rende ese pueblo te busca e ese pueblo te usa esa credibilidad que tiene que está para ti que mi pueblo te busca es un a mí te voy a la vista romana para mí es una discusión es una mezquina pasamos queriendo que no te ayuda a mí te queda para arriba me dice tanto que es punto que me da morir de la tierra humana me dice tanto para la coalición para la coalición para la coalición que te comporta que no te gusta si no te gusta no te gusta no te gusta tu parte de coalición la persona me da bola la vista queda corre lo que nos le da la vista a nosotros nos es dos es es para decidir quién esta puta gente confiante en el carácter limpo suerte cosa de me dice tanto que no dones dos que por qué partido así si está picando en la torrena entonces me nos queda para buen punto en verdad pueblo me dice nos esa que está pueblo me dice papi vamos 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 llamada buenas noches hola señora bota de aire buenas noches buenas noches manera que mi papi es más goce gracias es que es muy razón ahora que también tampoco está diciendo que me dice no un pueblo soberano tiene que ni un rinde que no ser sincero no que es un que es que el que nos ruzga es otro de gente de un soberano no 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 cada quinta es un nada está bom entonces es donde ya sabrán una cosa nos el primer ministro y la papia Asini, ya sabes, vamos a aceptar, clá y raspa, y franquo, gracias. El primer ministro de enseñanza, la señora Rubí Vitornina, por bien en nuestro programa. De un poco consciente si viene. No sé, una llamada, llamada, buenas noches. Sí, buenas noches, una feliz noche y un buen semana a la vez, en la naturaleza presente. Igualmente. Gracias. Me está escuchando, me está escuchando, me está siempre en el programa con atención y me está escuchando con la papia ahora y la papia correctamente. Esa que lo meten para agregar, está con, siempre nos líderes así a nos, para nos pagatinos con el cumbo. ¿Sabes cómo se está pareciendo? Sí, es tremendo. Entonces, no sé si pagatinos, de cumbo, pasó gente también de una forma más lesta. Si escucha hoy en mes, en la radio más, si no escucha en manera de amparo, quizás esta quiere, en su concepto, que estaba pegando más jabón y hacer agencia de su, este guac, pasó para que tenga el gabinete, de esta ética para que no se acepta en la cuestión, que no se acepta nada. El tiempo que los líderes suministran, no estaba a funcionar, él es solo de handle con él y pone otro. Pues, nos no me está en verdad, nos no me está en la otra. Nos está en el cumbo. No está en el cumbo. Porque por nada, él nos está en el cumbo. Nos se pagatinos, porque si no siguieron, está la dual Dubái. En holandés se está en el cumbo. En holandés está en dual gist. Exactamente, es dual gist. Nos está en la propia dual gist. Si no se pierde consejos de vista, queremos que no se quede una persona sin portar una opinión propia. No se quede, la va aquí, la va allá, va aquí, va allá. No, no se debe ser strong. Que la papia, que la actua, el tiempo se me insta, no se va a importar 3, 4, 5, 10 meses. Que esta 5, que esta no va a poner, ella hace. Si el otro partido está allá, ella pone ese y está su pleno derecho. Y pone ese y es correcto y justo para quitar. Ese es igual, así. Ese es igual, así es. Ya está. ¿Quién tiene confianza en la persona que tiene su escoger arriba? Ahora hay desconfianza bien para el mismo handle su cosa. O si no, no por lo así, el pueblo soberano sí saca a handle su ende. ¿Vos comprender? Exacto. Correcto. Y tengo cargos de consecuencias que me, ella pone, no es en la tapa, no es en la tapa, no es en la tapa. Lo siento, está equivocado a quien hace. Pero te queda una, esta su responsabilidad es nota de nosotros. Sí, correcto. Partido. Buen, buen, muy bien. Un feliz anoche, ¿no? Gracias. No se debe tener alerta, no se debe tener alerta. No se debe tener alerta. No se debe tener alerta. Llamada, buena noche. Buenas noches, buen semana. Igualmente. Entienden, no se debe tener alerta, pero es booby trap. A ver, señora, lo hace buen, pecumbunan. Sí, pecumbunan, sí. O sea, hay cosas aquí, está simplemente, nada pone tipo ahí como comisario. O sea, para el pueblo soberano va a su gobierno, va a su culpa. O sea, para el pueblo soberano, va a su forma, para no olvidar, con los maestros, con la gloria, ahora dice, ha traído un bombón. Con nosotros cae de tipo de trampa, ¿no? ¿No? ¿No es el ministro del presidente? Kiko, tremendo. ¿Entiendes? Tremendo. Bueno, Dr. Andrés, ¿verás? De manera, nuestros ex-leaders con temas de esta visa, bien adiós, bastante bienvenidos. Pero no nos gustan los días. Paso una buena noche. Gracias. Guay, mi señor, tiene razón, Guay. En verdad, nuestra visa fue en principio también. Nosotros no están aquí en la vista de quien vota, quien vota la que vota. Si, nosotros la que para el pueblo juzga. Nosotros no tenemos. ¿No se debe tener? ¿No se debe tener otra llamada? ¿Llamada? Buenas noches. Buenas noches. Me quiero bien con una sugerencia. No, 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 no. Correcto. Es la misma sugerencia. Lo está bueno para ese sistema de, no, si ese buque va a dañar, entonces ahorita cobre mayor en esta manera, en esta firma, en esta manera de guardar un sistema, que sea mayor en el mismo paquete, poner un de guardar en su fuerza, en su fuerza. Entonces, mantiene dos radios, y mantiene el ministro Ashes Papi en la radio directo. Entonces, mantiene otro periodista. Entonces, también yo tromperar día, en esta manera, en esta manera, en esta manera, en esta manera, un coche para la tierra, para la tierra, en esta people soberanos, de base, con, 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 con. Yo no uso la palabra, una mezcla, una mezcla como otra, pero es verdad, me dice que lo está bueno, pero trae y te y becas, a mitad de la idea no me tiene bueno, claro, el señor viene con su sugerencia, cuando haces a misa, su sugerencia, que es la misa, lo está bien, para venir con el sistema de asesino a Dios, y con el señor te asesino, trae y te y becas, cuando tú le atiendes, precisas, ¿qué pasa? No tiene ningún problema entre haces que el ministro, está con dos años, dos personas, viene con dos sugerencias, lo cual te pasa diariamente, todo el día, ah, mi comica, sabo, tengo sugerencia, entonces no se siente bien, solo el nuevo DJ, eso no está de nada, de manera, de manera, de cosas bien delante, o aquí, que tengo un problema, con qué, con qué, entonces, no se me sabe, con todo lo que está bien, con lo que está bien, con la bomba, con el soberano, todo lo que está bien, con brúe, un pie o así, un barca, de manera como si fuera de una guerra, entre el ministro de enseñanza, como lo haces, es verdad. Mi sugerencia está y eso es verdad, que no tengo un trabajo, entonces, lo que está bien, también. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Ok. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Lo que pasa aquí, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Ah, yamada, buenas noches. Buenas noches, ¿no? Sí, buenas noches. Me está hablando en el que acabaron un rato pasado con... el que... lo que... con la ración ciudadana, si poner... Dave Deck, está un sete, ¿verdad? Que me algo para o pueblo soberano, que se ville tener en lugar con...azón, que poner Devilde, que... Entonces, ahora que vos vas a hacer buen, buen verdad, buen propone de vida, buen no por. Entonces, él va a ponerle que va aquí con el pueblo soberano, entonces, me dice, ¿cómo se va a hacer? Si que trabaja, trabaja, la haga soberanía, que lo haga su juego, ahí va, no, cada gente está atender. De un partido, va para el pueblo soberano, su gente, no queda acá, no, correctamente, si que trabaja, que los pueblos soberanos, se va a ir a la gente, entonces, no se ve en las cuentas. Entonces, cada vez que me comunica con él, con una cierta vista, así, que va a pasar bien, que va a pasar bien. Está, es típico, no aquí, pero luego del pueblo soberano queda con la vista arriba y meta final de Mark Twill, para que nos logra lo que nos logra. Entonces, yo creo que también es el famoso partido de MNVE, de Cocheale, no, es una cosa que quiere decir que es una persona que tiene que hacer es una persona más cómoda es una persona que tiene que hacer la persona que tiene que hacer el escoteo de Kiko en el francés, en el haitiano no? entonces no es complicada y me está bien, también se le han departido para el pueblo para tener que tener un menudo para ver si no hay tanta madre con madre está tratando, con Kiko, con qué cara se le han departido yo no le voy a seguir con los metas fijo, no le voy a nadie con las libras no se está preparando para acá, el que está bien para el pueblo no se está preparando, gracias correcto si aceita aceita es meta y nos tenemos que informar con nosotros tres nos meses tres para el movimiento no se llamaba aquí para el movimiento es punto aquí delante para nosotros para nuestra más alerta aún vamos a entender? llamada, buenas noches gracias buenas noches gracias no se nos llaman no nos llaman nunca nos llaman vamos a meter a la zona van a su casa yo no quiero ir a la zona también y si nos llaman le dicen no sueste vayan y se nos llaman Sobranato con alerta, como tú sabrán que no estás viendo con el turco no me gustó Apera alerta ese, apera alerta más ping 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 En toda la cuestión es una vez que yo a mí me dice que yo no tengo que tener en parte de un partido Y luego bueno, llegas a dos años así, cuando llegas a dos años, cuando llegas a dos años, cuando llegas a dos años, cuando llegas a dos años A ver, yo te digo, no te voy a decir, aunque no, no, no me gustó Por eso no vamos poder pagar, pagar, pagar. No pagar. Como eso, no vamos hacer eso. ¿Pagamiento? No vamos hacer eso de pagamiento para matar y no perder eso. No vamos hacer eso, no voy a andar más. Que cuando pase el otro partido como no digo Dwight, van a poner aquí arriba para amar. Dwight, no fuera, que ya va porque nadie salió. Quiero decir que no usa tu traficar, no apagar el, no sequeca o no sequeca, y si no bajé mi, nadie mas me salió ahora jajó. Lo que me tiró en el otro partido como si no bajé es tu, pero no es muy bien, porque a partir de aquí no te paga con chico, con chico porque no te paga con chico, porque no te paga con chico y en este partido que puede ser un comandante es bueno en este partido el líder se camina y no te paga con el partido y tú eres como esta, a ver si te paga con chico no, tu eres un amigo íntimo aquí con chico un poco de día no te paga con el virus de pintar si no te paga con el cofre porque no te paga con el alerta si no te paga con el pagamiento no te paga con el cofre si no te paga con el cofre si no te paga, no te paga con el agua si no te paga con el robo no te pago con el rey de la tercera y a 12 años me te pago con el barraqueta pero no te pago con el ayuda para el papá mandó todo el rato ahora que mira y para forma ahora que tú eres mirando y para forma de pueblo soberano con China con el presidente el presidente está a atender con su encarga grande que tiene con el de Binduna, ¿cuánto razón? ¿Quién de cuál partido pueblo de Corsal? ¿Quién de cuál partido se da Binduna, ¿cuánto razón? ¿No habo con la votación? ¿Quién está haciendo? Lúcio, vosotros no tenemos nada más serio. ¿Quién partido llama Partido Cumbo? No, señor 3. Amado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente. Seguramente. Si no, y no, 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 no. Viene que ver, ¿cuñámos, no, en un tren y a dos, todos me han quedado. No, 40 kilos, 48 kilos tanto me quem pensé que era un spot, ¿no? La camisa que te vestibas de los solos es la camisa de OEC y despacotada, y despacotada, la camisa de OEC, despacotada. Lo tengo que la camisa grande. Dobería era de OEC, ¿cuánta? No, 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 no. No, 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 no. Es fama, es fama que el pueblo soberano tiene poder, no poder, es acercamiento de nuestra comunidad completa, el pueblo completo, y más aún cuando nos está creciendo, nos aprueba cuando nos está creciendo, y te sé de cosas que te matan, tiqui tiqui. Consenso y civil, bote de aire. Buenas noches. Si, bote de aire. Si, me lo voy a pedir aquí, ¿no? Entonces, mantiene la vista también con... ¿Qué me llaman? ¿Para atrás? ¿Voy a guardar? ¿Voy a guardar para atrás? Entonces, me quedé corta la voz. Corta así, tú te alcanzas. ¿Cómo está? Correcto. Aquí está ahí. Aquí a la gente está muerto. Ahora aquí estamos. Digo aquí está allí. Aquí está allí. Así está allí. Ahí está allí. hay gente que oye el bodyguard delante y el bodyguard para atrás y arriba y arriba y abajo y no pienso que vamos a seguir Gracias No hay otra llamada Si, de un pasado hay una sociedad que ahora no mata un líder con la organización de Quibra pero esa es la que nos hace más fuerte No soy llamada, llamada Buenas noches Buenas noches No soy, de un lado que es muy sencillo que no hay gente que planea si, de un pueblo delante entonces, de un gobierno para que no se venga para que no se venga pero si, de un lado tranquilo para que no se venga para que no se venga correcto Entonces, de un gobierno ¿Cuántos proyectos están viniendo? No, desde un gobierno que no se venga y no se venga que no se venga que no se venga porque no se venga por eso no se venga correcto Pero no se venga pero el pueblo comienza a arrepar a ese y está consciente también ahora que más que nunca no está tranquilo pero alerta que no significa que no tiene tiempo y no tiene tiempo para reclamar para contradicir todo lo que con cada gente sale y dice no es así y aflita y manueva que no está usando para distrair su foco que está haciendo lo que está haciendo y a veces la vista está vindo una cuenta y razón tu ya sabrá en su pueblo para medio de radio no sin llamada, llamada, buenas noches hola, buenas noches sí, buenas noches tengo que darles, va allá ahá, buenas noches por vosotros me di tres preguntas, no? una pregunta, o serba yo andaba señor, señor... Sete y Provence maestro para más de bueno ahi aís Miñez Provence Núsi. Alemander Provence si una pregunta deоре, señor Provence a ver que llama con nuestro derecho y con Venezuela la derecha es Daniel Señor Provencio, nosotros tenemos una fuga de divisas, nosotros tenemos una fuga de cerebro. Nos tenemos que importar todo el gusto, la comida, la panza, los remedios, etc. Señor Provencio, nosotros tenemos una fuga de tres cosas que son fundamentales para un país más adelante. Me atende, Señor Provencio. Feliz noche. Bueno, lo que me dice, en parte del mundo, en parte del mundo, no importamos gente para trabajar. Las empresas son grandes. Pero cuando empezamos a empezar, vamos a preparar nuestras personas. Me dice, un plan sin visión siempre va a fracasar. Antes, cuando empezamos a empezar a empezar a empezar a empezar a empezar a empezar a empezar. Nosotros tenemos todo tipo de escuelas difíciles. No hay muchas personas en el mundo, ni doctor, ni profesor, ni académicos, ni doctor. No hay muchas palabras. Pero tenemos que empezar para empezar a empezar a estudiar, 10 años, y me voy a hacer eso pese a agua eléctrica, para la isla, para el mesla, para el mesla, no hay más. Pero bueno, nuestro país está mirando, no es lo que dice, 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 pero no es lo que dice, no es lo que dice, no es lo que dice, poco de tiempo se ha dado en la doc, entonces, mi dice, es director de doc, yo no tengo que hacer la doc, aquí 10 de 5 años, cuando no va a pinche un baño, no tiene nada para lleno de buraco, ¿qué es lo que dice? El gobierno, su aparato, está mirando bien, entonces, si lleno de aparato, ¿qué es lo que dice? Entonces, en años, nos llega, va en serio, va en serio, en verdad, no tiene un plan, agua, entonces aquí dos años bota visa, planta planta, planta, boom entonces si no está, tengo bien siempre, no te piden, ya no para que haya un pequeño entonces, ¿qué día está en el pequeño año? November después es un lunes, y no te pones ni soy llamada, llamada, buenas noches hola, buenas noches Lucho, quiero ver si es el verano que hay tren de Anwish que no está para por corrupción eeeeeeeeeeeeeeeeee usted está en el marco en el marco no está en el barro blanco ya no está, tren limpio está y Habana así es que no tengo así una velada xuxa bien saben escondidos nuestro líder mató effuera xuxa en el teléfono tengo que saber mi saber si está si es tan hombre no, si es tan hombre no, no Es el mismo que mira. No hay gente que sale a la cabeza. Es el mismo que mira. No hay gente que sale a la cabeza. 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 No hay gente que sale. No hay gente que sale a la cabeza. 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 No hay gente que sale. No hay gente que sale a la cabeza. 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 para comisar, tengo que ver el trabajo en el tratamiento no te paga el S.A.B. en el envelope con ningún detalle arriba allí entonces el pueblo que veía el partido para que te zambuya de la placa del gobierno, de la placa del pueblo tengo que comisar el derecho a la imagen y eso promete lo que te paga para que te aprueba mi tengo no te paga el S.A.B. para tu trado no te paga el S.A.B. no te paga el S.A.B. ahora comisar el doctor, me queda birra, birra, birra un poco firma, para que te paga el S.A.B. entonces, un poco firma, no pero en la radio junto con el locutor está inteiramente otro, otro cosa me está teniendo más, un buen ciudadano que está con su trado, etc. no te paga el S.A.B. 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 y tengo que poner arriba partido, comenzar a pagar otra dona en la derecha entonces paga en el envelope con todo detalle arriba y paga eso y bien amparo un tal hora que me conocemos, no, me conocemos todo el tiempo entonces voy a tirar santo de cara de gente y a mucha gente como para usar un rato la imagen de lobo para que la gente quiera, la gente que no conocemos, la gente que no sabe practicar que no quiere cosas, ya en la televisión me filma, no quiere cosas pero hay gente que sabe andar en el amparo, entonces stop de molestiar con el pueblo soberano, va y busca otra cosa, va así, va y busca otra cosa ¿sabes que tuve la rabia que tiene? ahora que aparece compra de edificios de su rumán ¿viste que eres buen rumán que es difícil rumán? ¿viste que es bien pensado? ¿viste que es difícil de mi rumán? ¿qué, qué, 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 no hay? la imagen es, tengo derecha, va a botar un poco y todo, quizás la imagen es, tengo derecha, va a botar un poco y todo. ¡Gracias! botar un donación chiquito, MCB, el número está 2405-3402 MCB 2405-5302 y botar un donación y así nos sigue con nuestro programa no sé, voy a latir, vamos a charlas, van a contestar en el chat box y me dice que la gente no va a tener que la gente de ampare porque me saco bastante acuerdo tanto año pasado con angol y octubre estaban atentos pueblos con gobierno, con tur que tuvieron un partido bueno y si no te voy a trabajar así tanto año pasado en el 86 en el 86 en el año pasado estaban atentos partidos porque el gobierno se quedó batido, batido, batido y todo el mundo no quería son de ampare que se no podía en primer lugar un comisario, presidente de comisario de un pacuista vende con dos bonos un que obede, un que se obede bueno no 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 presidente no 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 noticia verídica Exactamente. Nos está escuchando. No. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. pero si vosotros explicar en cada uno de los jóvenes en la posición ahora el pueblo está más mejor de un pueblo soberano en el país no es 13 horas de mañana 13 continuamente el pueblo está parado la bruja del gobierno es así que vamos a anticipar pero si me menciona la bruja me menciona la bruja la bruja de una lenta sin tanto la una que ha metido sin tanto aquí con la cartera con la cartera y tanto es así que lo que es bastante 13 para el pueblo aquí no estoy muy bien no sé si me está metiendo la bruja Buenas noches no sé si le no sé si le no sé si le no sé si le vamos a mirar vamos a mirar nos dice para estar exactamente nos va a estar con recuento exactamente para explicar Kiko con leo la cartera con la cartera cuando con la cartera funciona la cartera ok bueno no sé si le ahora nos va a ir con el decreto para usarlo Sí. ¿No se te llamaron? Sí. Para comenzar, ¿no? ¿Tú te llamaron? Buenas noches. Buenas noches. Aquí hay un soberano de papas. ¿Tiene una ley que no va de baja gobierno? No, no, no. No, 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 no. Ahora voy a quitar vos sostén como parlamentario, ahora es bueno en gobierno. La mayoría está contando. Anto Amparo dos Santos, ¿no? En este queda quieto de Ruki, pasó esta un desnanz sospechoso de la organización de crimen de liquidez al Minvils. Pasó, tú rende que está bom, esta crítica, ¿no? Habla crítica, Yasmin. Tú rende que está bom, esta crítica. Macha mal rende rabuzador esta... Dor que está buf... Bueno, sí. Sí. Bueno, sí. Ok. Pasó, bueno. no puedes entender nadie. Quienes no puedes entender ese coraje para sobrepotarse para más malas y para más danas para sobrepasar. Si nuestro gobierno está siendo bueno, entonces nosotros tenemos un cabezco y vamos a hacer como prime minister, y su body, su cabinete, rondó de dieta, trabajando en bienestar, en provenir, en desarrollo, con una línea con nuestro líder máximo a poner, mientras que no nos ponen los trompecamos, nosotros perdemos nuestro líder, pero nosotros nos ponemos más conscientes, y nosotros nos ponemos más sabios, para que en cada uno que nos ponemos también, nosotros vamos a hacer un poco más, pero cuando pasamos, no vamos a hacer para que nos ponemos y nos ponemos y nos ponemos pero es su edad que tenemos que nos ponemos y nos ponemos por desviar, que me han dicho que nos pide y tú eres soberano, que debemos estar tranquilos, cada uno que nos ponemos su partido, el pueblo, para que nos ponemos y votamos, quién nos ponemos su sostén y quién nos ponemos su mandato. lo que nos ponemos y nos ponemos que nos ponemos y nos ponemos para que nos ponemos la consención, que nos ponemos la dignidad, este buen derecho de voto, que nos ponemos, no se mira en la parada en Ray Ivey en Caracas va a ver para cobrar para vender en el voto en la propaganda en la televisión no se está con el que tiene para en la armadura está jugando un rol en la nota con el sentimiento de gente para un dinerario chiquito cuando tengo necesidad no se mira en el momento y no se piensa más me quiere para vender mi alma para que pueda ganar el sangre pero si siempre nos vamos a luchar para que es parte de nuestra comunidad es parte de armadura de la barrera de pobreza aquí correcto cada gente 80-20 meses no se mira no se mira no se mira planta tira soberano está creciendo verdad está creciendo y es tan culta soberano a soberano es una con notar y el soberano es el antar scrap pero mayoría tan soberano en la nota tolera nada está creciendo día para día también más cerca de la vitamina y un soberano está tomando el loco y no me está mirando nervioso es señor terazón ahora está soberano bota 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 el pueblo bota bota kiko va a portar para el pueblo y bota dedica en el pueblo pero soberano un tabaco su su interés que me ponen aquí como beneficiar fije comidas y tal cosa para mí comidas tal cosa para mi román mi casa mi fray número no está huac el pueblo huac nos tiene apenas un set de luna vamos a hacer nuestra opinión pero tiene así no tanto crítica y me avisa un caballero huac un caballero huac el pueblo soberano adrientocobiano de repente nos hayamos más con mil grupos alante todo tipo de grupo todo tipo de grupo alante con el grupo que nos ha sostenido el grupo que nos ha criticado con tus suertes cosas y nuestra lucha llegaste aquí entonces manera señora visa ahora bota soberano bota para fuerte bota mira ama orcan bien de mi dirección bota mira tus suertes cosas pero que me tengo así sigue cana delante manera más no avisa que es bandera sigue nos no tengo tiempo para dray huac para atrás nos tengo sigue huac delante para sombra nos lidera a tra un buen fundejí entonces aquí que nos tengo así que fundejí construir y vayé correctamente nos no tiene nada más de buscar humana nos hay nos con fundejí sólido un fundejí estabil un fundejí que nosotros te dice la que nos van lento un casco eso trueno que lento un casco lento un casco lento un casco fuerte y bueno entonces es asunto de corrupción mientras que en Holanda fue en el principio estamos en esa bomba donde yo voy a ganar aquí no hay una pueblo soberano ningún clase de sostén pero que ahora con la papilla si el mío está para estar es político que siempre está para brindar la corrupción pero la onda sale de una banda donde nosotros nos sostén para nos vamos a brindar la corrupción jamás entonces también es una cosa ahora aquí podemos hablar de su ministro su parlamentario nos avisa que nos vamos a brindar lo que es la corrupción que nos vamos a brindar para el pueblo y nosotros vamos a pegar con el ministro no me está abrigo ayuda guía consejero ministro no nos va a brindar la corrupción de la corrupción yo digo a mi provincia ahora podrían engañar todo tipo de gente romana nuestro sindaco ministro de Teyprome señora Josefa ¿sabes cuánto gente había plantado fundación ¿sabes cuánto gente vende una banda para pegar con el ministro para todas las cosas ¿sabes cuánto gente está acercado con cara de carne pero no tiene un cuero de lobo nosotros mandataron una meseta pagatina para ver una redacción en el año 2007 nosotros me llevamos al World Trade Center con el mandatario de Arquimena Saca Tempe señora Leito y esto ama la que me apete la señora Leito es a que nosotros países no nos trae basa arriba a mi interredo nosotros países nos trae basa arriba profesional nos trae funcionan para el país delante nosotros pasamos el tiempo con está triste con gente que acumula turcos, entonces, mira, de un pueblo que tiene, no te understand, no te nada, no te pasa malo, no te hambre, entonces, tiene abundancia, entonces, Dios, ¿no? Atrae el mundo aquí, ha sido perfecto y bueno, con recursos para tu renda, pero ¿qué pasa? Ahora que tiene hambre, nosotros tenemos, tal gente tiene 47 millones en el banco, en toda la África, tiene un banco. Correcto. ¿Quién, no te saca de 10 millones de más ricos del mundo? ¿Quién no tiene 3 millones de millones? En toda la África, tiene un banco. Dios no trae riqueza para un par de eso. Dios no trae riqueza, ¿no? Pero ¿qué pasa? No se verá sin egoísta, no se verá sin vergüenza, no se verá sin full, de manera magna o tabisa. Pero, ¿no es que acumula turcos para nos? Nos que hayan turcos dentro, ¿se que nos? ¿Tabe si me está con un buen pastor? ¿Dí? ¿Tú? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Y no está con un bar? Sí. Si. Si no te adúna, ¿no? Ahora tienes ¿Qué? ¿No está papo? Seguí, bye. Sí. ¿Qué menos tengo cocheña. Si. ¿Puedo pensarme, ¿no? Ahora tienes 3 millones, ¿no? En el momento de ganar, tenemos salarios extraordinarios en esta zona, pero en 30.000 florinos, no sabemos cuánto se usa para ti, para personas, cuántos miles de florinos se usan, cuántos miles de florinos se usan. Nosotros vamos a ver el NVE, ¿no? Si nosotros podemos ver el NVE que el Departamento de Gobierno, el Departamento de Gobierno es el NVE. El director, ahora está en el Hofundings, donde está el salario de 10.000, 10.000, 9.000 para el luna. De repente, cuando haces 6.000.000. ¿Qué es eso? No, no, no. Es un salario, ¿no? El jefe de su salario sube, pero no es un salario. Entonces, me dice que es un problema. ¿Qué? El jefe de un jefe de dirigir el proyecto. El jefe de un guía. Pero, un trabajo, ¿no? Él está bien sin jefe, ¿no? Si me gusta el jefe de un motivado. Si me gusta el jefe de un responsable con responsabilidad, no me da el jefe para el guía. Si me instruimos, nos vamos a ir. Habla un jefe de 30.000 florinos, 26.000 florinos, entonces, ¿no? Tenemos 1.200, 1.400, 1.400, 1.500 florinos. Entonces, tenemos 20 y pico, casi 30.000 florinos. con todos los beneficios, con 8 mil euros de bonos, con todos los beneficios, con quien asegura, con quien asegura, está una vergüenza de marca, pero yo también tengo un camino que nosotros tenemos que botar un paracón, de stop de dunas, con Chávez, ahora Chávez está de renta en perefezca, Chávez está de pará, con el jefe, no está ganando más y más, no está ganando dólares, entonces el pueblo está muriendo de hambre, de casi cartón, de cero, mira, no quieres a Chávez abusador, Chávez mira, es abuso para tomar lugares para su pueblo, como, 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 como mandatario, no, como mandatario, bueno, los cómplices, tú rende, pues, ¿qué te pasa? Maripara, en el que tiene 10 selos, que bien se acabó, pues, es que 10 dos, en la cara de la inversión, no tiene nada, ¿no es? ¿Para cómo manda? Entonces, en el que tiene 10 selos, no está bien, no está bien, no está más cerca, pero nos tenemos que comenzar a expandir, pueblo soberano, me dice, manera, no, dice, ahora, es parte social, para banden barrio, a mantener cosas 100%, para nosotros sostener, banden en barrio, ¿cuántas nacional, en la rien con el dificultad,spray, sí, GDP o completamente, cuando, en verdad, qué respuesta se ap���an, pero solo tiene, lo vemos a las personas, entonces, para nosotros no nos olvidamos, hay una parte, ¿no? VosotrosAPP tenemos que tenemos ese handicapado, no estas como una parte de nuestra comunidad, entonces, me Natürlich, una llamada, ¿no? Yo me asLS democraten中国 a la semana pasada, entonces, me saíais como si no nos ha llevado, después de una parte de esta comunidad, después de una mitad, dos, pues, entonces, voy a llegar a una supermarca voy a tener un un señor así elegante o fue un hombre duro para encaminar el handicap para el dinero de Paranáutico entonces con el handicap para un distancia para el canabino que viene de Roma, la canción no tiene que ir social con el otro me está en Puerto Rico si voy a parar de un lugar de handicap 250 dólares de boot no costó que no tiene manera el low pot no está en el que tiene el handicap no está en cuenta de nuestra comunidad en parte de nosotros pero así está en el trabajo de profesional es decir, nosotros tenemos que escoger el proyecto hay una actividad social nosotros con el trabajo comenzamos a instruir poner el low pot con el que tiene que irse el trabajo en el lugar también, nuestro handicap en la Holanda es como fue de llegar para para no está en la Holanda es como fue de la Holanda la Holanda es como fue de la Holanda está en el que igual en el que se pide de la Holanda es como fue de la Holanda en el que no se comprena la situación, un costo que nosotros no tenemos una cosa, que no estamos bien, vamos a tener un trabajo, vamos a tener un accidente, vamos a pagar, tener tanto tiempo, después, vamos a poner sobreviviendo y moviendo. Un hombre, vamos a pagar 3.000, 4.000 euros, ahora que tiene un... ¿Entendiste? ¿Entendiste? Para criar su familia, para sobreparte de SBB, acaba, vamos a seguir, vamos a sobrevivir con su remédio, con todo su cosa, con todo su cosa, con todo su cosa, con todo su cosa. Me dicen que nos tenemos que llegar a un seguro, un costo, algo que nos llega a dar para ayudar a gente con la desabilidad de nuestras comunidades. Yo diría que es parte de la campaña con nuestra tienda. Me dice que es parte de la familia, que es parte de la familia, con la pensionada, pero es parte de la familia, que me imaginaba que es parte de la familia. Ahora, un rato, después de un tiempo, para perder trabajo, para perder cosas, para motivar, para tener un accidente. Por ejemplo, con el colegio, también se cae, no tenemos salarios, tenemos nada más. En el caso de un accidente, después de dos años, el número de médicos, se ve cuánto porcentaje de invalidez no tiene, no se paga. Pero lo que pasa es que no hay 500 flores en balón, para que sea invalido. Esas 500 flores en balón, se puede morir. No hay que indexar 100. Porque cada año, el indexing va a tanto porcentaje de invalidez no tiene 100. Porque el resto de la vida es 200 flores. Porque mi nombre es el indexing, pero el costo de vida está subiendo, pero ese sí no está subiendo. De esta manera, pero la gente está en Provence, pero ahora, en la Olanda, en el CAO, que está automáticamente, los salarios suben con tantos porcentajes, para que no hay cuenta. ¿Cuál? ¿Cuál es nuestra cuenta? Sí. Sí. Yamada, buena noche. Buenas noches, señor. Por favor, está cuidado con mi mamá. ¿Cuál es la ley de la Bija? 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 Sí. ¿Cuál es el lema de la Bija? ¿Cuál es la ley de la Bija? ¿Cuál es la ley de la Bija? ¿Cuál es la ley de la Bija? arriba a O ahora sus dos años que acaba el doctor cede de SBI especialista de gobierno trabajó a cuánto porcentaje en la que da inválido basada en IBC y tiene una recompensa y tiene una compensación para su invalidez la que dice que da 30%, 20%, 15%, 50%, 70% y entonces no tiene una compensación pero creo que si tiene un año para llegar a 24 luna arriba a SBI acumulada sí, sí, pero ahora si se acumula cuando está malo entonces mira, otra ya pidas ahora trabajó, te pide un permito para quitarlo, entonces no está terminando si, entonces no está nada entonces si, si tiene dos cosas distintas ahora si no está no está ¿No? No, porque está enfermo. Levanta el trabajo después de dos años. Hace una petición, entonces la reacción de la ley que está. ¿Es un consejo que está enfermo? ¿Es un consejo que está enfermo? No, el señor no está enfermo. Es un ataque celebrado en el año. La vida es un bando que no puede hacer ninguna función. No puede traer ningún trabajo. Si, por supuesto, perder un salario de 4 mil y pico. Si, va a caer de un costo. Si, si. 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 no están haciendo lo máximo con nosotros, no tienen capacidad, tienen experiencia vasta en el terreno ahí, entonces no están haciendo todo lo que está en nuestro alcance para el pueblo mirar que en verdad el pueblo soberano tiene gente capaz de ayudar a nosotros. Ya, también, también es algo, sí, sí, también es algo. Sí, bueno, feliz noche. Sí, gracias. Ok, y me quiere, no, sí, ahora. Hora final. Hora final de la semana. Me quiere repetir, sí, solamente con mi nombre en el INTA fue en el nuevo nos está en la sede, entonces la gente sepa mitad de las 19, no es no, no es no, no es no, no es nada, la gente me lleva a la puerta segura, pone aparato atrás, entonces nosotros nos saca carnet. No tiene Sprechur Que nos notan de cliente Para abrir Para carnet Y inscripción Y para pagar contribución Gracias por ver el video Gracias por ver el video Solo nos encanta nuestro país nuestro país está bonito nuestro país está poderoso Mi que canta mi país 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 Y sin ti mi hués y lompa Mi que canta 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 mi hués y lompa La mi canta mi país, con mi himno y mi bandera Un canción pa' mi país, mi cadáver con mi tumba Mi ta canta mi país, mi cadáver con mi tumba Si señor Un aplauso grande para un gran patriota Un aplauso grande para un gran patriota